Bienvenidos al resumen de la sesión Zoom del miércoles 6 de mayo con el tema ejercicios de sucesiones compuestas. Este fue nuestro fin en mente. Realizamos el momento individual haciéndonos las siguientes preguntas. ¡Suscríbete al canal! Una que inicia en 2 y suma 2 a cada término y otra que inicia en 1 y suma 1 a cada término. Después la maestra proyectó varias sucesiones para que todos los compañeros dijeran las reglas. Pero cuidado, entre estas había una sucesión que estaba mal y no tenía regla. También tus compañeros identificaron la regla de esta sucesión que es compuesta por dos series, una ascendente y otra descendente. Una inicia en 4 y le tienes que sumar 4 a cada término, otra inicia en 100 y le tienes que restar 5 a cada término. Tus compañeros identificaron también todas las reglas de estas sucesiones. En su libreta de matemáticas, tus compañeros completaron estas series y usaron dos de estas sucesiones simples para formar una compuesta. ¡Gracias! 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 Gracias.